Pues muy bien. Esta reunión es dirigido a nuestros equipos, a nuestros miembros de equipo, perdón, a nuestros queridos alquimistas esenciales. Si se preguntan, ¿por qué alquimistas esenciales? Bueno, estaba yo buscando hace unos meses cómo llamar a mi equipo, ¿no? Decía yo amigos esenciales, no sé, tenía yo varias ideas, pero me decidí como alquimistas esenciales porque pues yo estudié la carrera de química y un alquimista en tiempos anteriores, hace muchos años, un alquimista digamos que es el precursor del químico que conocemos ahora, ¿no? De la persona que ejerce lo que es la química. El alquimista lo que hacía es, mediante reacciones empíricas, buscar una solución, por así decirlo, para llegar a obtener la piedra filosofal o el elixir de la eterna juventud. Y pues obviamente en este caso pues hacían reacciones químicas que ellos no sabían que era realmente la química, ¿no? Que más adelante los diferentes personas, científicos, pues aportaron a lo que conocemos la química hoy en día. Y muchos de los que estamos aquí tenemos conocimiento empírico, tenemos conocimiento que se nos ha transferido en muchas generaciones a partir de nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros papás. Yo les comentaba siempre, ¿no? Mi abuela me enseñó este amor por las plantas, por los remedios herbolarios, ¿no? Siempre, ella siempre me decía, es temporada de frío y seguramente van a venir las gripas y la tos y así que tenemos que reforzar nuestro sistema inmune. ¿Y cómo lo hacíamos? Que un tecito de ajo con canela, ¿no? O cortaba ella un ajo en rebanaditas y, órale, vamos a tomárnoslo en ayunas. Entonces, de esa manera, ella pues tenía demasiados libros en herbolaria. Y a mí me gustó mucho cómo tenía ella esa confianza en las plantas, ¿no? Así que cuando llegaron los aceites esenciales a nuestra vida, pues no dudó en decir, ¿sabes qué es? Que esto es la planta resumida en una gota, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros hacemos como alquimistas esenciales, compartir conocimiento que vamos adquiriendo a lo largo del tiempo, a lo largo de todas las experiencias que tenemos. Y muchos, incluso hemos bendecido la vida de las personas con estos conocimientos tan maravillosos. Así que, quédate en esta clase porque vamos a reconocer a las personas y a dar a conocer las promociones de este mes de septiembre de 2021. Pues bueno, en el mes pasado, en el mes de agosto, es de reconocer el trabajo que han hecho nuestros hermosos, nuestras hermosas, más bien, líderes doTERRA. Y en este caso, felicitar y reconocer a nuestra querida Julieta Irene Hernández de Joyas Esenciales, ¿verdad? Que, pues, ella ocupa un lugar importante en los inscriptores principales del mes de agosto. Asimismo, a nuestra querida Josefina Juárez Rangel, que, pues, inscribió a una persona también en el mes pasado. Así que, ocupa un lugar especial en la lista de los inscriptores principales de nuestra organización. Así que, para ellos, para ellas, perdón, mi reconocimiento y mis aplausos porque lo han hecho perfectamente. Aquí, en este momento, los rangos se mantienen, se mantuvieron, ¿verdad? Las personitas que avanzaron de rango se mantuvieron en ese rango. Y, pues, como no tuvimos, bueno, en este caso, por la situación que yo estaba pasando, no tuve tanta actividad, pues no tuvimos grandes avances, por así decirlo, en la organización en general. Sin embargo, las personas que, este, hemos trabajado, pues, hemos mantenido el rango, hemos mantenido el, ¿cómo les digo? Como el, el estándar de lo que hemos estado manejándonos. Y esto es un impulso porque, a partir de ahora, déjenme decirles que estamos entrando a Club Plata. Para los que no han entendido todavía qué es Club Plata, déjenme les explico. Club Plata es un proyecto que Doterra Latinoamérica está lanzando por primera vez en cinco países que contienen, bueno, más bien que tienen un mercado Doterra abierto. ¿Cuáles son estos cinco países? México, Colombia, Ecuador, Costa Rica y Guatemala. Club Plata es elaborado, precisamente, por algunas personas de la organización Doterra en general, algunos ejecutivos, para impulsar a los líderes en ir alcanzando sus sueños, en ir logrando sus metas, más bien. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, vamos a hablar solamente de nuestra organización, ¿sale? Me llegó a mí un correo en el cual me invitan a participar a Club Plata. Ahora, participamos los que somos, los que tenemos el rango, del rango ejecutivo, a partir del rango ejecutivo en adelante. Entonces, nos llegó este correo diciéndonos que podíamos postularnos. Entonces, yo hice mi registro, me postulé, teníamos que buscar un mentor. Y en este caso, nuestro mentor se llama Dagmar Pinto. Dagmar es la offline de Delia. Y ella se encuentra, Dagmar se encuentra en Houston, también, me parece. Ella, pues, ya es de nacionalidad norteamericana. Entonces, habla inglés. Y nos contactamos con Dagmar, diciéndole, oye, Dagmar, mira, queremos participar en Club Plata. Y, pues, nos dijo, sí, sí, yo voy a ser su mentora y yo les voy a poder ayudar. Entonces, Dagmar nos dijo, ¿saben qué? Sí, hagan, postúlense. ¿Y qué creen? Nos aceptaron la postulación. Entonces, ¿en qué consta Club Plata? Club Plata es un incentivo para las personas que están a punto de unirse a doTERRA. Es decir, los que se quieren inscribir a partir del día de hoy, de las cero horas del día de hoy, hasta el 30 de noviembre, van a recibir un aceite esencial gratis. Si su inscripción, si su compra, es de 100 puntos o más. Y a partir de eso, nosotros vamos a obsequiarles un aceite esencial. Para los que son de México y quieren inscribirse, el aceite esencial gratis va a ser citronela. El lunes teníamos una clase sobre citronela. Recordemos que es un repelente natural poderoso. Así que hay que decirle adiós a los mosquitos con el aceite de citronela. Si te encuentras en Colombia y en Ecuador, o en Ecuador, perdón, y quieres unirte a doTERRA, el regalo va a ser Citrus Bliss, que es una mezcla de cítricos con un toque de vainilla que huele muy rico para elevar el sistema, perdón, para elevar el estado de ánimo. Y si la persona que prospectaste y quiere inscribirse se encuentra en Costa Rica y en Guatemala, pueden recibir el aceite esencial de árbol de té, totalmente gratis, ¿sale? No participa a Estados Unidos. Si la persona que tú vas a inscribirse se encuentra en Estados Unidos o en el mercado global, no participa. No participa tampoco si se encuentra en mercados de Asia, en Europa, en África, no llegarían a participar. Solamente participan las personas que se encuentren y que vayan a tener su membresía en estos países. ¿Vale? Ahora, como líder del equipo, yo les estoy proponiendo esto, porque tenemos que lograr una meta, una meta mensual, ¿sale? En nuestra organización debemos inscribir a cinco personas, de las cuales dos inscritos deben de ser míos propiamente. Y los otros tres pueden ayudarme ustedes a inscribir a las personas. Ojo acá, yo les recomiendo que no los inscriban por aparte. Si tienen a alguien por inscribir, por favor, mándenme un mensaje. En ese momento yo me conecto o hacemos una llamada para inscribir a la persona en la plataforma de Club Plata para que se lleve su aceite esencial gratis, ¿sale? Por los inscritos que nosotros llevemos, vamos a tener cierto puntaje. Esto es un concurso. Entonces, hay 25 primeros lugares que son lugares económicos. Prácticamente se pagan a los 25 primeros lugares. Se les da un premio económico. Entonces, vamos a tratar de luchar por esos 25 primeros lugares. Somos más de 500 participantes alrededor de estos cinco países. Así que yo siento que vamos a lograr uno de esos 25 lugares, primeramente Dios. Y yo quiero alentarlos, ¿sale? Si ustedes, si hay entre ustedes alguien que esté prospectando y que diga, ¿sabes qué, Roswell? Yo tengo a alguien por inscribir. Y vamos a inscribirla en Club Plata para que se lleve su aceite gratis. Déjenme decirles que al final del mes, el día primero de octubre, vamos... Bueno, no, no, no. Primero de octubre no, porque es una fecha muy especial para mí. Entonces, vamos a hacerlo el día 2 de octubre, ¿vale? El 2 de octubre vamos a estar rifando 40 puntos de regalo a quien tenga más inscritos. Ojo acá. Si aquí, por ejemplo, Vivi, Julieta, Josefina, Germán hicieron un inscrito cada uno, vamos a rifar los 40 puntos entre los cuatro, ¿sale? Vamos a rifar entre ellos cuatro a ver quién se queda con los 40 puntos. Y ya, este, por aparte, por separado, nos reunimos para ver qué productos quieren canjear con estos 40 puntos para que se les haga llegar su regalo. Y si alguien de estas personas que estén inscribiendo en nuestro equipo destaque con más de dos o tres inscritos y que los demás, por ejemplo, tengan uno o... Bueno, ahora sí que quien tenga más inscritos se lleva directamente los 40 puntos de regalo. ¿Me entendieron esto o los revolví mucho? A ver, ¿alguien que me diga? ¿Quién se quiere llevar los 40 puntos de regalo? A ver, a ver, a ver. Todos. Claro, así es, todos, 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 todos. Así que hay que echarles todas las pilas, ¿sale? Si, por ejemplo, al final del mes, la señora Josefina inscribió a una persona y Julieta inscribió a una persona y Gisela inscribió a una persona y Germán inscribió a una persona, entre ellos cuatro, hacemos la rifa para ver quién se lleva los 40 puntos. Pero, ¿qué creen? Resulta que Germán inscribió a cuatro personas, Gisela inscribió a dos personas, Josefina inscribió a uno y Julieta inscribió a tres. ¿Quién se llevaría los 40 puntos? Bueno, se los lleva quien haya inscrito a más personas. En este caso, que fue Germán que inscribió a cuatro personas, ¿sale? Entonces, ese va a ser el incentivo para las personas que tengan más inscritos al final del mes de septiembre. Y vamos a estar revelando quién sería el ganador el día 2 de octubre del presente año, si Dios permite llegar hasta esa fecha, ¿sale? Entonces, esa es la invitación de Club Plata. No inscriban a nadie por aparte. Todo hay que hacerlo mediante la plataforma, mediante este programa, para que se puedan llevar el aceite gratis. Por favor, por favor, no vayamos a cometer ese error de inscribir a las personas fuera. Ahora, tenemos que lograrlo con equipo. Y si lo logramos, créanme que voy a estar muy contento de decir, ¿saben qué? Nuestro equipo es replicable. Nuestro equipo es un equipo responsable. Y un equipo que podemos sacar la casta por los demás. Entonces, vamos a echarle todos los kilos. ¿Quiénes se comprometen? A ver, yo quiero inscribir a uno. Dígame. A ver, ¿quién quiere participar por esos 40 puntos? A ver, Roswil, yo, pero este lo entendí. A ver. ¿Lo tenemos que poner al inscrito abajo de ti o te tenemos que hablar o cómo es el asunto? No, ok, correcto. Lo que voy a hacer yo, como líder que está participando en Club Plata, yo lo que voy a hacer es crear un evento, ¿sale? En ese evento, yo voy a colocar a los invitados que ustedes tengan. En este caso, a las personas que vayan a inscribir. Cuando esta persona dice, yo ya me voy a inscribir, vamos a hacer el proceso de inscripción juntos. Pero el patrocinador de inscripción es la persona que está trayendo a la persona. Si tú, por ejemplo, dices, yo tengo a mi amiga María que se quiere inscribir, ah, bueno, se va a inscribir debajo de ti. Pero mediante la plataforma de Club Plata para hacerle valer el producto gratis, ¿sale? Yo nada más, ahora sí que yo nada más ganaría por mis inscritos, ¿sale? Así que cada quien va a tener sus inscritos en su lugar, en su organización. Ah, ok. ¿Y cuántos inscritos necesitas? ¿Cinco? Ah, bueno, son para completar el reto. Porque, bueno, ¿por qué tenemos que completar el reto? Porque nos piden cinco inscritos en la organización. De los cuales dos deben ser míos y tres de las personas de mi organización. Si nosotros cumplimos con esas reglas de los cinco nuevos miembros, Doterra nos va a regalar, bueno, en este caso me va a regalar a mí, 100 puntos para canje de producto. De los cuales 40 serían para la persona que inscriba a más personas en mi organización. ¿Sale? Ah, ya, pero nosotros sí pertenecemos a tu organización. Es correcto, ustedes sí pertenecen. Así es. Ah, ok. Una pregunta, Rosy. Sí, a ver. ¿Solamente es este mes de septiembre o...? Participamos septiembre, octubre y noviembre. Pero si no cumplimos con septiembre, automáticamente ya no participamos ni octubre ni noviembre. Así es. Ok, gracias. Sí, serían, este, digamos que al llegar a octubre iniciaríamos otra vez con el concurso. Gisela, ¿levantaste la mano? Dime. Ah, sí, es que preguntabas que quién estaba dispuesto al reto. Yo espero este mes aterrizar mis tres prospectos. Perfecto, muy bien. Así que tenemos por ahí tres citronelas para regalar primeramente a Dios. ¿Sale? Muy bien. O sea, Rosy. A ver. Son cinco inscritos cada mes. Este, en la organización. O sea, si alguien dice yo quiero escribir a uno, nada más uno, está bien. Pero yo, por ejemplo, tengo la obligación de juntar cinco personas, ¿no? Cada mes. Dos. Siembro, octubre, noviembre. Exactamente. Ok. Así es. Así es. Muy bien. Pues, bueno, esto es lo de Club Plata. Si alguien tiene alguna duda y dice, sabes que yo no te entendí, bueno, mándenme un mensajito y yo les explico por audio y ahí platicamos y nos echamos ahí la plática y el café para que yo les explique muy bien esto. Pero es básicamente, este, muy fácil, ¿no? Este, me llama, sabes que Roswell, yo tengo a alguien para inscribir, nos vamos al perfil de Club Plata, hacemos el proceso de inscripción y en los datos de la persona que está inscribiendo iría el dato de ustedes, ¿sale? Yo no me quedo con nada, ¿vale? Entonces, esto es Club Plata y tenemos aceites de regalos para las nuevas personas que se quieran inscribir y 40 puntos de regalo a quien tenga más inscritos al final del mes, ¿sale? Y ya cuando las personas digan, sabes que, bueno, por ejemplo, Gisela se ganó sus 40 puntos y ahí yo me pongo en contacto con Gisela y le digo, ¿sabes qué, Gisela? Mira, tú elige qué productos quieres. La cosa es que me, este, acompletes 40, 45 puntos. Ahí vemos que si se puede pasar un poquito. Y, este, canjeamos los puntos y le hacemos llegar sus productos hasta tu domicilio. Entonces, así es como vamos a premiar a las personas. Así que, échenle ganitas y por ahí, pues, quizás vamos a ver si podemos dar otro regalito para rifar entre todos, ¿no? Entonces, esto es Club Plata y estamos listos para hacerlo. Ahora quiero presentarles las promociones de septiembre. Déjenme decirles que estuve checando las promociones de los otros países y, guau, Doterra ama a México. Ama a México. O sea, inmensamente. Son promociones tan, tan, tan locas. Tan locas puedo decir porque, guau. Para los que somos miembros Doterra y procesamos una orden de 125 puntos o más en el mes de septiembre, nos vamos a llevar el aceite de clementina totalmente gratis. Clementina es un cítrico. Es de la familia de los cítricos y tiene una cantidad importante de limoneno. Por lo tanto, promueve un estado de ánimo elevado y también tiene propiedades limpiadoras, ¿no? Es un cítrico con un aroma dulce. Yo ya lo quiero tener. De hecho, ya voy a procesar mi orden para poder tenerlo. Y también es un producto que no está a la venta, ¿sale? Si tienes inscritos en agosto, te invito a que les platique sobre el programa de recompensas de lealtad. Y si ellos activan su programa de recompensas de lealtad en el mes de septiembre, de aproximadamente 100 puntos o más, reciben el aceite esencial de albahaca totalmente gratis. Ahora imagínate, si ellos procesan su orden de 125 puntos o más, si se inscribieron en el mes de agosto y lo procesan en septiembre, se llevarían, aparte de albahaca, se llevan clementina. Y ahorita les voy a dar otra sorpresa. El aceite esencial de OnTask, que es la mezcla de la concentración, para este regreso a clases, la verdad es que está muy buena esta promoción porque tiene el 10% de descuento. Necesitamos algo para enfocarnos. Es un aroma muy fuerte, pero en sí nos ayuda a concentrarnos en lo que estamos haciendo. Y el OnTask lo puedes obtener con un porcentaje de descuento del 10% en este mes de septiembre. Ahora, si ya tienes a tus prospectos por ahí y quieres inscribirlos, los kits de inicio, el kit básico de inscripción, el kit esenciales del Hogar Plus y el kit esenciales del Hogar Premium, no se van a surtir con el difusor pétalo, el difusor que conocemos normalmente. Se van a surtir con el difusor bolo y sobre todo el difusor bolo blanco. Este difusor tan bonito que se ve acá, que nada más su costo para los que somos miembros es aproximadamente 1,400 pesos y para los que no, son aproximadamente 1,700, 1,800 pesos. Bueno, pueden obtenerlo en su kit de inicio, ¿correcto? Entonces, la verdad es una oportunidad muy grande. Incluso si quieren inscribir a algún miembro de su familia, está genial porque estos difusores vienen en esos kits. Entonces, hay que aprovechar, hay que aprovechar, porque solamente está en el mes de septiembre, ¿vale? Ahora, si las personas se inscriben en este mes de septiembre y procesan una orden en octubre en su programa de recompensas de lealtad, por 100 puntos se llevan bergamota gratis. Pero si lo hacen por 150 puntos, aparte de bergamota, se van a llevar el aceite de incienso Touch totalmente gratis. O sea, esto está de locura, la verdad. Es demasiados aceites gratis y no termina ahí estas promociones, ¿sale? Ay, perdón. Aquí se me olvidó borrar esta imagen que lo puse más adelante. Sí, miren, tenemos lanzamientos también, ¿sale? Tenemos lanzamientos y en estos lanzamientos tenemos las cápsulas vegetales, frasquitos de 30 cápsulas vegetales para que tú lo puedas llevar a donde sea que tú vayas. Ahora sí que es especial para el viaje, por ejemplo, si sales de visita a algún familiar. Estos botecitos tienen su presentación de 30 cápsulas vegetales. Aquí yo tengo una duda porque no sé si solamente es un frasquito por el mismo precio. Creo que son varios frasquitos. Y ya, si esas dudas se las aclaro en el grupo de alquimistas esenciales, voy a enviar un correo a promociones para que me aclaren este lanzamiento, ¿no? Porque está muy ambiguo todos. Estamos así como que es solamente uno o son varios, ¿no? Y tenemos de lanzamiento el aceite esencial de Helicriso Touch, ¿vale? El Helicriso Touch es un aceite que es buenísimo para la piel. También tiene propiedades repelentes, ¿verdad? De los mosquitos y sobre todo ayuda mucho a regenerar las marcas de la piel, a regenerar cicatrices o cualquier otra situación que tenga que ver con la piel, ¿no? Y por si fuera poco, los aceites que fueron lanzados como regalos meses anteriores y que no están a la venta, pueden disponerlo en su oficina virtual por tiempo limitado. Solamente hasta agotar existencias. Así que yo ya le eché ojo a ese Tulsi y a ese Niagoli que la verdad lo necesito sí o sí. Y Tulsi me encanta, es un aceite que yo me enfadé mucho cuando vi que lo estaban utilizando en el baño, por ejemplo. Y dije, no, imagínense. Nada más el aceite de Tulsi cuesta 600 pesos, ¿no? Entonces pueden disponer de todos los aceites que han salido en promociones anteriores para que puedan tener su colección ahí de aceites limitados. Y por si fuera poco, bueno, más adelante les voy a compartir la promoción de 200 PB. Bueno, para Estados Unidos y Mercado Global, Puerto Rico también, tenemos estas promociones. Dirán, ¿por qué son promociones tan poquitas? Y es que del 9 al 11 de septiembre tenemos la convención. Y esta convención, pues sabemos de que es, digamos que se hace en casa, ¿no? Y en este caso, en Estados Unidos, donde está la matriz, por así decirlo, celebra con lanzamientos y con kit de lanzamientos. Así que por eso las promociones son muy pocas. Y para las personas que son miembros en el mercado de Estados Unidos y que procesen una orden de 125 puntos o más, el producto del mes es el aceite esencial de Tinker, que es la mezcla de la concentración del kit de niños. Y también lo pueden utilizar incluso las personas mayores para poder concentrar y poder tener una claridad mental en lo que estén realizando. El aceite esencial de Copaiba, que es un aceite tan fabuloso, tan generoso, tiene el 15% de descuento en estos mercados. Así que hay que aprovechar, por favor, a comprar su Copaiba. Es un aceite que yo no lo había probado desde hace mucho tiempo. No sé por qué no lo había comprado. Hasta hace unos dos meses que yo lo probé. Tres meses creo que yo lo probé y me enamoré completamente de este aceite tan genial. Tenemos también la promoción de comprar cinco brisas sanitizantes por tan solo 25 dólares. Y 20 puntos que valen, sí, este paquetito de cinco brisas, ¿no? Es un momento en la pandemia muy crítico, así que hay que estar muy reforzados en nuestro sistema inmunológico y sobre todo en la limpieza, ¿verdad? Entonces, aprovechen esta promoción porque la verdad es una promoción muy, muy genial. Para los mercados de Colombia y Ecuador, a las personitas que nos están viendo en Facebook, si ya eres miembro y procesas una orden de 125 puntos o más, el producto del mes es el aceite esencial de naranja silvestre. Pero si haces una orden de 200 puntos o más y aparte de llevarte naranja silvestre, te vas a llevar el aceite de Adaptive y Serenity totalmente gratis. Tenemos al aceite esencial de abeto negro de 5 mililitros con un 10% de descuento. Y también tenemos lanzamientos porque en estos países se celebra el Día del Amor y la Amistad. Así que en este mes de septiembre, que es el mes del Amor y la Amistad, tenemos el lanzamiento de estos difusores, ¿verdad? Difusor Bolo, tanto en color negro como en color blanco, con un aceite esencial. No recuerdo muy bien cuál es, si es el Polydive Joy. Me parece que ese es el aceite. Esa mezcla tan rica que huele también. Y lo pueden obtener a un precio súper especial. Tenemos también la promoción de que al comprar los aceites del kit esenciales del hogar Touch, se llevan también estas tapitas de neopreno. No, no, no. Es un material parecido al plástico, pero no es plástico. Para que lo puedan llevar en donde sea que ustedes vayan. Pueden incluso ponerlo en el llavero, en la cartera, en el pantalón y no se les cae su frasquito de aceite esencial. Y tenemos el lanzamiento también de un kit de inscripción renovado. En este caso, tenemos al kit de aromaterapia emocional junto con el difusor. Me parece que es el Marber, color blanco, a un precio súper especial también. Con un valor de 160 pb. ¿Ok? Y para los mercados de Guatemala y Costa Rica, tenemos las mismas promociones. Producto del mes es el aceite esencial de naranja silvestre de 15 mililitros al procesar una orden de 125 puntos o más. Y tenemos el 10% de descuento en el aceite esencial de abeto negro de 5 mililitros. Y la promo de 200 pb, si eres miembro o si te quieres inscribir con algún kit de 200 puntos o más, o realizas una compra de 200 puntos o más, te llevas el aceite esencial de Lavender Peace, Lavender Peace, que es el Serenity para nosotros, más el aceite esencial de Adaptive totalmente gratis en estos países. Entonces, hay que aprovechar la verdad porque están tirando la casa por la ventana. Y les quería platicar sobre estos kits disponibles y también comentarles de la promo de 200 pb para nuestra organización, para nuestro Doterra México. ¿Ok? Cuando ustedes inscriben a una persona con una orden de 100 puntos o más, se llevan el aceite de citronela gratis, ¿correcto? Porque estamos en Club Plata y esto es para México. Pero si eligen inscribir a una persona con un kit de 200 puntos o más, o realizan, bueno, en este caso con un kit de 200 puntos o más, se llevan, aparte de citronela, se llevan también Serenity, Citrus Bliss y Balance totalmente gratis en los kits grandes, ¿correcto? Ahora, para los que ya somos miembros, si tú te inscribiste en el mes de agosto y procesas una orden de 200 pb en tu LRP en el mes de septiembre, recordemos, por activar tu LRP te vas a llevar al vaca. Y por el producto del mes te vas a llevar Clementina, van dos. Y si haces la compra de 200 pb, además de eso te vas a llevar Serenity, Citrus Bliss y Balance. En total te llevarías 5 aceites esenciales gratis si te inscribiste en el mes de agosto, ¿correcto? 5 aceites esenciales gratis si procesas una orden en tu LRP, en tu programa de autoenvío, tu programa de recompensas de lealtad por 200 puntos o más, ¿vale? Pero si ya eres, ahora sí, perdóname la expresión, ya eres miembro viejo, ya eres miembro anteriormente que ya te inscribiste desde antes de julio, pues la promoción es la siguiente. Por procesar una orden de 200 pb o más, te llevas gratis, aparte del producto del mes que es Clementina, te vas a llevar Serenity, Citrus Bliss y Balance. Así que, como Josefina, como Gisela, como Julieta, como Silvia, como cualquier persona que ya tenga más tiempo en Doterra y que quiera hacer una orden de 200 puntos o más, se va a llevar 4 aceites gratis. Sería Clementina, Serenity, Citrus Bliss y Balance, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna duda con estos regalos? La verdad son demasiados aceites, ¿eh? Demasiados aceites gratis. ¿O qué dicen? ¿Quién ya quiere hacer su orden de 200 pb? Y vamos a ver si podemos hacer una rifa por ahí a las personas que hagan su orden de 200 pb también. ¿Quién está por ahí? A ver. Rosmira, una pregunta. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el difusor pétalo y el bolo? Ah, ok. Entre estos difusores, en primer lugar, es la estética, ¿no? Es mucho, mucho más luposo este, pero tiene más configuraciones. Por ejemplo, me parece que este se puede configurar para más horas de difusión y también el, digamos que el, el, el impulso, el, el vapor que lanza es mucho más, este, concentrado, por así decirlo, ¿no? Así es. Y creo que, y creo que también tiene, tiene, tiene luz, tiene luz también. Y se puede configurar. Yo tengo ese difusor, tengo los dos. Ajá. Y te voy a decir qué pasa. A mí me gusta más el, el, el otro, ¿no? El bolo. El bolo se me hace muy pesado, está pesado, la verdad. Sí trae, no, sí, está pesado. Siento que cada vez que lo alzo se me va a romper. Y tiene, ahorita te voy a decir, tiene luz y tiene la regulación de, del, el, ¿cómo se puede llamar el vaporcito? No, no es vaporcito. Bueno, lo que sale. Ajá, el, este, la difusión, por así decirlo, ¿no? Sí, tiene una regulación, tiene, déjame ver cuántos tonos de luz, uno, dos. Tiene dos tonos de luz y viene para horario indefinido. Ajá, exactamente. Ajá. Sí está más pesado y la, la, este, la flamita no es tan, tan grande. Está como más dirigida. Pero sí, sí, sí está bien. A mí me gusta más el redondito. Le soy honesta porque esto, sí parece mármol. La bruma, exactamente, Edna, gracias. La bruma, la bruma. Este, ¿qué más trae? Y no hace ruido de ese. A ver, deja oír. No, no hace ruido. No, no hace ruido el, el difusor. No, no hace ruido. Ya lo prendí. A ver, déjame ver. Trae para indefinido. Y, este, ¿qué otra cosa? Pero está más pesadito. La verdad es que está un poquito más pesado. Sí, obviamente es para, parece para tenerlo en un lugar estático, ¿no? Sí, otra cosa, pero está más. Sí. Está más grande. Sí, está más grande, ¿eh? Le cabe más agua, por así decirlo. Sí. Sí, está más, sí está más grande y sí está más pesado porque yo tengo el mío y a mí sí se me cayó. A mí sí se me cayó el mío y se me hizo, se me hizo pedazos. Bueno, no tantos pedazos, como tres pedacitos. Y mi hijo me dijo, sí, y mi hijo me dijo, no, mami, porque yo lo iba a tirar y me dijo, no, mami, se puede pegar, yo te lo voy a pegar. Y sí, sí se pegó, todavía funciona, pero sí se me quebró. Sí, bueno, pues muy bien. Estas son las promociones de 200 bebés, la verdad es que está tan genial, hay que aprovechar, hay que aprovechar demasiado. Y pues, obviamente me despido con esta frase porque ya va a empezar su clase de nuestra querida Rosalena. Recuerden, 10 gramos de prevención equivale a un kilogramo de curación. Así que si tú quieres aprovechar las promociones tan maravillosas en Doterra, es el momento de hacerlo. Tenemos aceites gratis para todos, tenemos que regalar estas bendiciones de aceites esenciales. Y la verdad es que es una cosa muy, muy, muy tremenda como Doterra nos está regalando tantos productos. O sea, gratis, 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 gratis. Imagínense, nosotros que somos miembros, por 200 bebés nos está regalando 5 aceites que son básicos. Serenity para poder dormir mejor, Balance para regular nuestras emociones, para centrar también nuestras emociones. Citrus Briss para elevar nuestro estado de ánimo. Y sobre todo, este, y sobre todo nuestro aceite de Clementina también, que es un poderoso limpiador y eleva el estado de ánimo también, ¿no? Entonces, es muy, muy, muy necesario tener estos aceites a nuestro alcance. Y te dejo mis redes sociales, ya estamos terminando, para que puedas seguirme en mis redes sociales y puedas contactarte conmigo. Puedes encontrarme en Facebook, Instagram y YouTube como arrobaquímico.esencial. Y si quieres unirte a Doterra y quieres llevarte además, si quieres hacer una orden de 200 puntos y quieres inscribirte con un kit grande, además de tu citronela, recuerda, te vas a llevar tu Citrus Bliss, tu Serenity y tu Balance. Vas a llevarte 4 aceites gratis por el precio de solamente 10, de solamente tu kit. Entonces, toma captura a esta pantalla, escanea este código QR y por favor, vamos a inscribirte lo más pronto posible, ¿sale? Que Dios te esté bendiciendo, únete a mi página en Facebook, en Instagram, en YouTube, únete a la comunidad de alquimistas esenciales en Facebook y ponte en contacto con nosotros. La verdad es que somos un grupo, un equipo muy unido, muy preparado y estamos en la mejor disposición para poder ayudarte y para poder servirte, ¿vale? Mi nombre es Roswell Cuevas, gracias por acompañarme y deseo que Dios te esté bendiciendo, te guarde y te llene de mucha vida por mucho, mucho tiempo más, ¿sale? Nos vemos pronto y muchas gracias. Me despido de Facebook en este momento. A ver, déjeme terminarla.